Atención que en el marco de esto que el Ministerio del Interior ha llamado Amanecer Seguro, la Brigada Especial contra el Crimen en San Juan de Lurigancho ha logrado desarticular una banda criminal conocida como los Gatilleros del Canguro. Esta organización estaba liderada por José Antonio Chaparro Castro. Él justamente era conocido como el Canguro. El detenido estaría inmerso en diversos hechos delictivos como sicariato y extorsión. Cobraba cupos a diversos establecimientos comerciales según la policía. También se dedicaba al cobro extorsivo de dinero en centros educativos. Cobraba también a unidades de transporte público. Es decir, estaba metido en todo el accionar delincuencial ligado al sicariato y al cobro de cupos, además de la venta ilícita de drogas. La intervención de Chaparro Castro se realizó en un local conocido como La Cantina, en donde al momento de registrarlo se le halló un arma de fuego, un revólver abastecido con dos municiones y más de 400 ketes de pasta básica de cocaína. Ahí justamente vemos el arma, un revólver calibre 38 cañón corto, para el cual no tenía licencia de uso. Y ahí están las dos municiones que también le fueron incautadas. Así que este ha sido un duro golpe a la delincuencia que ha logrado la Brigada Especial contra el Crimen en estos operativos, negooperativos que se están haciendo en la capital y en varias ciudades del país que se ha bautizado como Amanecer Seguro porque justamente se hace muy temprano en la mañana.